Bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en esta ocasión quiero compartirte en este video una serie de ajustes que son mi receta secreta de las cámaras Fuji. Si no sabes que es una receta te recomiendo que vas a Google, lo busques y bueno encuentres una infinidad de todas las configuraciones que todos los Fuji lovers han estado compartiendo ahí, la verdad es que hay muchísimo contenido al respecto para que tú puedas realizar fotografías reveladas directamente desde la cámara que no ocupan muchísima edición, así te ahorras muchísimo tiempo y bueno, lo que yo utilicé fue este lente Viltrox de 23 milímetros y esta cámara que es la XT30, en esta ocasión no utilicé la XT20, me aventuré un poco con la XT30 y también utilicé este lente que es el Rokinon de 8 milímetros que ya hemos visto en otros videos. La intención de hacer un revelado directo desde la cámara es que como eran mis vacaciones, la verdad no quería estar trabajando en una edición, así que lo ideal era que la fotografía saliera lista desde aquí para poderla compartir en redes sociales. A través de la aplicación de Fujifin podemos compartir las fotografías de aquí, las JPG y pasarlas al celular. Te invito a que te quedes a ver este video en donde te comparto además de esta receta también te comparto los ajustes que utilicé para cada una de las fotografías que son apertura, ISO y velocidad. Ok, entonces vamos a verlo. Me fui una semana a Baja California Sur a recorrerla de sur a norte y bueno, la verdad es que me encontré con paisajes extraordinarios. Esta es la receta que estuve utilizando durante este viaje, está basada en la simulación de Classic Chrome y bueno, aquí te comparto los ajustes. Puedes pausar esta parte por si quieres tomar nota de ellos. Mi primer parada fue en un lugar que se llama Bandidos en La Paz. Llegamos aquí para comer y beber porque la verdad estábamos muy sedientos y aproveché este tiempo para hacer algunas fotografías de nuestra comida y también del lugar, porque la verdad es que la decoración del lugar era un tanto peculiar. Estando en Bandidos nos llegó el atardecer y bueno, en estas fotografías se puede notar cómo es que cambia la luz de un momento a otro y por eso es que cambian los parámetros que les voy mostrando. Después nos fuimos a dar una vuelta por el centro y por el malecón de La Paz y también hice algunas imágenes. Al siguiente día nos levantamos muy temprano y nos tocó el amanecer en la carretera, así es que también fui haciendo un par de fotos durante este tiempo. La verdad es que para donde volteáramos a ver todo lo que veíamos nos parecía fantástico. Están estas fotos del amanecer, luego hicimos fotos durante el viaje en la carretera, nos parábamos en donde encontrábamos spots que nos llamaban la atención, como este. Todo era totalmente desértico. Continuamos con nuestra ruta y empezamos a observar curvas en la carretera, lo que nos daba la sensación de que cada vez se hacía más angosta, al menos eso nos parecía. Y a lo lejos ya se veía una cordillera y se empezaba a ver también el azul del agua de este mar de Baja California, que la verdad tiene una tonalidad muy especial. Nos detuvimos en un mirador para hacer algunas tomas y posteriormente a eso continuamos nuestro camino hacia Loreto, Baja California Sur. En Loreto estuvimos en el malecón, lo recorrimos y aprovechamos para hacer algunas fotos también aquí. A la hora de la comida paramos en este lugar que se llama Pollos México y ahí comimos, nos lo habían recomendado, así es que hicimos esta parada. Y estando ahí también hice algunas fotografías que pueden servirme para el stock, para la venta de fotografías online, que son estas que les estoy mostrando. Continuamos con la ruta y este aviso era, mejor dicho, una advertencia de que cargáramos gasolina porque ya todo se convertía totalmente otra vez en desierto. No había nadie que nos pudiera auxiliar, no había ningún oxo, nada, absolutamente nada. Estábamos en un lugar en donde solamente había paisajes únicos y espectaculares. Ya estábamos llegando a la zona de las bahías, paramos en dos bahías, que era la bahía El Requesón y Bahía El Coyote, en donde el agua la verdad se ve espectacular. Y después de más de 10 horas de recorrido ya habíamos llegado al Guerrero Negro y al día siguiente nos llevaron a la mitad de la nada en el desierto a subir un cerro para encontrar una caverna en donde íbamos a poder ver las pinturas rupestres. Estando en esta caverna se podía apreciar desde ahí todo el valle desértico, totalmente desértico. Bueno, también era como mediodía aproximadamente o en la tarde, no recuerdo muy bien. Pero la verdad es que era un lugar fantástico en el que daban ganas de quedarte para ver cómo se veía el anochecer desde ahí. Pero pues a la vez también, qué miedo, porque no había absolutamente nada. El descenso ya lo aproveché para hacer fotografías de algunos detalles y paisajes, pero desde otro ángulo y también para hacernos algunas fotografías nosotros con los cactus. De paso en el camino paramos en un lugar que se llama el Pozo Alemán, que es un lugar que ya está totalmente deshabitado, abandonado, pero que tiene un pasado minero. Entonces nos detuvimos para hacer algunas fotografías ahí de sus edificios, de algunos detalles de casas abandonadas. Y bueno, la verdad también estuvo muy padre haber parado en este lugar. Al siguiente día el clima no ayudó mucho. La verdad es que había mucho viento. Y bueno, estábamos por visitar lo que eran las dunas, ahí en Guerrero Negro y los alitrales. Y fuimos a hacernos algunas tomas aquí a las dunas. La verdad es que sí, el viento estaba un poco insoportable, pero no por eso dejamos de hacernos fotografías. Posterior a eso nos movimos a otro punto, que no recuerdo cómo se llama, pero había un faro. Me recordó un tanto a la película del faro. Por si no la han visto, ya está en Netflix, vayan a verla. Es buenísima. Tanto en trama como en fotografía y en soundtrack. Está genial. Es una gran película, vayan a verla. Bueno, aquí les dejo algunas de las fotografías que hice ahí. Y después de eso nos fuimos a los alitrales. También muy rápido, fue una visita muy express esta. Pero tuvimos tiempo también para hacernos una que otra fotografía. Para cerrar con broche de oro nuestro recorrido en Baja California, visitamos también Santa Rosalía, específicamente su museo, que es el Museo El Boleo, que también es de una compañía minera. Y bueno, en él puedes ver artículos de la época en que llegaron a sentarse ahí los franceses y construyeron esta compañía para extraer minerales. Y después de Santa Rosalía, nos detuvimos en la misión de Mulegé, en donde hay un oasis que la verdad está espectacular. Es de esos lugares que te vuelan la cabeza porque dices, ¿cómo en medio del desierto puede haber un lugar tan bello, tan verde, con agua? Y bueno, también aquí hice un par de fotografías. Y nuestra parada final fue la playa El Coyote, que es una bahía muy tranquila, en donde pudimos acampar una noche. Y bueno, al siguiente día tuvimos la oportunidad de ver el amanecer y pudimos meternos al mar un rato y estar ahí observando y relajándonos porque ya sabíamos que las vacaciones ya estaban por terminarse. Así que los dejo con estas imágenes que son en playa El Coyote. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no te olvides de darle like, de suscribirte al canal, de dejar un comentario, de seguirme en redes sociales. Recuerda que me encuentras como arroba rebecaaldama en Instagram, que es donde comparto todo mi contenido sobre fotografía de bodas. Y también puedes seguirme en mi Instagram personal, que es arroba reba poke. Espero que nos sigamos viendo aquí en este canal. Muchas gracias a todos los que han escrito para darme sus sugerencias, etc. Muchísimas gracias. Espero pronto seguir actualizando el canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!